No sé Buena ¿Se muere ese también? Buena Es una chiquilla Tío el Merlin porque tiene un Cloud Shard Guarchi tío ¿Me estás grabando o no? Pero que lo hace mucha gente En ti momento me... ¡Oh no! ¿Qué pasa? Pues que he matao a un puto bicho tío Esa al Merlin se la sopla No Pues no subió el 2 Es igual Pero eso subimos rápido aquí Bueno ya Pero no subió el 2 Joder que troll te ¡Diablo! Esa skin está todo guapa ¿Eso qué es? Quiero ver esta apariencia de Busky nos ha pegado ¿Veis? ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡Nun! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien El blanco está para hacer aún, ¿no? No creo ¿No crees que lo has hecho? Sí Cuando has dicho Paso, paso Voy a pegarle un poquito Tiene que ultiar Tengo ulti, ¿eh? Voy a gankear al medio primero Bueno, gracias Hago mi camillaza Por no hacerme ni caso Era free killer Puede ser, puede ser Indash seguramente moría Tengo que hacer ruta de jungla Que si no Venga, aquí una ya me saca Y eso que no hemos matado No, no, empezamos En realidad solo me saca ruta Nada de farm Ok Oh, Miguel Andes Es imposible Es imposible, loco No tengo mana para matarlos A todos aquí Un look Solo y me llevo asistencias Como dio estas partidas, tío Te lo digo Como dio estas partidas, tío Es que no para de llevarme Putas asistencias Y es como Joder, colega Mi chavo asegura bien, cabrón Así que no puedo Al de Zodio se le escaparía Ya, porque el cabrón No entra cuando toca Ya No le entra el KS ¿Te va o qué? Estoy mirando, pero no Estoy mirando ¿Cuánto te cae para la ulti? Eh, 11 Vale ¿Qué tiene? No tiene defensa Le damos, le damos Bueno Tío, pero al dash ¿Sabes? Y el pavo se tira un puto dos al suelo Es como Puedes dashear, cabrón Para que te lo cortes Sabe más que tú Sí, sí, sabe cosas el cabrón Creo que hay un acrío Por jugar a la izquierda ¿Tiene ulti entre medio De las torres o algo? O tira la tecla Eh, no estoy seguro Es que lo tira el dos No estoy seguro No hay igual Jol, le damos y ya Vale, vale Farmeo y ya está A ver, puedes farmear esos dos bujos Y venirte ahora Si quieres No creo que vuelva con wards Tienes que comprar El pendant Y el Ah, pues no No tiene ni para el calizo ¿Limpias este y vienes? ¿O para Disponar el hecho? Por favor ¿Todo? El pago ¿Has volteado? ¿O qué? Sí ¿Tú lo has volteado también? Sí Vale un tip con tor no, mi tor no es muy bueno, me ha tirado TP, estoy volviendo a jugarlo después del baneo y eso porque me parece un muy buen dios también para jugarlo solo, tengo una presión y bueno en bachas, porque no sé que voy realmente a hacerme en este, y otra vez tío como, ya brequeo, que rabia, no necesitarías una ayudita para eso luego archi, ya dale dale, este no puedo, literalmente voy sin mana, voy a llevarme los lag hits para pillar mana, no los pillas anyways, no, este no sé si tendrá ulti ya, a ver, no quiero banquearle tampoco, bueno, ah bueno, no tengo, porque estoy sin mana, en espejo básico se quiere, es que es demasiado agresivo eso, ah bueno, a ver, si te refieres a la que me hago de normal con breath play, spikes y demás, no, no me convence mucho, joder tío, cabrón, esperado, porque tiraba al 2 el tío y te has pegado cabrón, no, claro, porque le vamos a matar a nosotros, no tiene mucho daño, ya, es que me he empanado tío, se me ha ido a dar anyways, no tío, parate de pegar, o sea, le hubiéramos matado seguro si le pegaba yo el básico, voy a por él, no, tiene ulti, ya la tendrá, no supongo, si, por sure, igualmente voy, no sé yo si hacerte que no nos prendan conduit game contra todas, si no es la mejor idea, bro, si le has matado tú solo casi, con el muro que le has metido ahí, le has dejado tío eso ya, así que nice, me encanta todo con Takaturu tío, es que es tan jodidamente gordo, obeso, asqueroso tío, que es que no pasa por ningún lado, ya, no puedo hacer más, no cabe, no cabe, como Kepri tío, que se come todos los, ¿sabes? Kepri tío, una locura, te vienes riendo tú, me contento, no se me está en la mierda, no se me está en la mierda, no se me está en la mierda, te he vendido la caja, sigo que Miguel, ¿cuánto te han dado? 1 con 10, y yo, y esa fortuna, picha, con paltas, ¿no? vaya herencia tú, picha pa'l bote de la Miguelón, eh, por sure, el cuarto tío, no Marquitos, se me comió todo tío, literalmente todo, ¡oh! ¡au! A1, sin ulti. Ahí. No tiene guard, lo mato. Se va al blue, se va al blue. Entier dos, entier dos. Ya no lo veo. Está en base. Se ha ido corriendo hasta Cuenca. Tratemos de convencer a Warchi de que juegue la próxima partida con Agni sin HUD. Es más complicado de jugar, tío. No estoy aquí, pero no puede venir la otra. Ay, no puedo TP. Vamos a ver. Estoy ultiando. Oh, mierda. Pensaba que estaba yendo al totem. Tiene guard. Tiene guard este 10%, porque... Gracias por el taxidito de los... Nada, hombre. Me apetecía. Sé que te venía bien. Sí, sí, me ha venido del carajo. No hay ni tango Hoş. Justo. No 40 tutos del congante. No, solo escrita para laурación. Ya, no. El de tiene en aura. Y니까 la cañada pasada está dauer. Es muy arruplante. Si se ha redeemado. Entierlo. Ni equipment. Si, ya se va a detener. Chocamos. Me empiezan aún. No mesmo. No. Sigue con poquísima defensa ese pavo, tío Sigue con poquísima defensa Merlin este más crítico y yo Joder No hay nada ¿Vale? ¿No hay nada? Con el sac ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Cualquier dios. ¿Mockingbird? Sí. No quiero perder más tiempo ni más vida. Salvo a Anox y ya está. Quería la vez. Se muere, tío. Se salva a ese tío, ¿en serio? No. Se salva a Anox. Se salva a Anox. Se salva a Anox. Tiro bien Vale, a ver ¿Qué más pillamos? ¿Qué más pillamos? No lo sé Esto está ya Yo no sé dónde está farmeando a Cliona Pero tiene que estar licheando que la gusta a alguien Porque yo estoy farmeando Bastante bien Me llevo 5 guilds y me saca level Ahí está tu blue, ¿eh? No voy a ir Vaya, por Dios Mira, esto tiene una Cliona Se cara con Hatchman, tío No puedo contraer este, creo Shea tira, tiene un sprint random Sabio, deja de reírte, que eres basura, cabrón Tiro, cabrón ¿Dónde están peleando con estos? Joder, no, son borrachos Piro Ese tío va críticos encima, loco Voy a medio Está en uno de vida ese, tío Lo puedes divear, frío Es el de la Nox ¿Nox? Eh, la de la otra A ver, ¿qué puedo hacer aquí, tío? ¿Veis la Cliona? Eh, no lo sé No lo sé, la verdad El culte lo está esperando fuerte, ¿no? Realmente, esta no es una partida tan lo vuelo como para ir full daño con Thor, ¿eh? No sé qué voy a ir a hacerme, si no Yo sé, pues, un par de ítems de ventas Yo, Poker Noob, bien sexy en esas cinco sub de regalo Muchas gracias, hermano Eh, ¿puedes rotar al medio? Sí No, no, claro Sí, 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 sí No sé si es buena idea Hay Clio a mitad Ha llegado el tío este también ¿Qué está pasando, eh? Yo estoy jodido Ya está, ¿tú bien? Sí, estoy bien ¿Fuera? ¿Qué ulteando? Estoy muerto Y me da, tío Ya, mira qué raro, ¿eh? Porque con el muro tuyo es más difícil dar esta puta manzana que la hostia, tío Que suele chocar con todo, ¿sabes? Estás 20 ya Y todo el equipo, tío Bueno, no he ido a pelear por la mierda de ese y ya está, se pega luego Y teníamos a Banos muerta al principio A ver si consigues el starter que te queda 800 ¡Hermanos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Te has cortado Blas, eh? ¿No lo había escuchado o qué? No No Ay, perdón, ¿lo querías tú? No, no Da igual, yo voy también casi Ya tengo el starter Vaya, medio Gente Oh, macho ¿Han visto en TP o qué? Puede ser Ah, el red Me he dado la manzana mía, me tengo que pirar Bueno, puedo quedar un rato más ¿Mueren? ¿Por qué no mete pegado? Cuidado, Archie, vete de ahí No se va a morir Arty en serio No voy a irme No voy a irme Tira a Villaegis Esa tía Villaegis Pensaba que iba así Ah Ah, Archie se la ha cargado Ah, bueno, es que ese tío no tanquea nada, ¿no? Se lo carga a todo el mundo de un cap Deja a ese pavo Está muerto, Archie Es que iba muy bien, ¿no? Pero yo creo que morirá igual Joder, tío Eeeeh, cuidado, ¿eh? La Merlin ahí está muy, pero estoy mal lucrado Ahora Bueno, hemos rascado uno por uno aquí dentro lo que cabe, ¿no? Bueno, dos por uno, ¿no? En fin O dos por dos porque también había muerto antes el... ¿Qué ha pasado yo? Chocada de Clio Era bastante extraño ultear ahí con todo, yo creo, amigo No se lo esperaba También ha ido a por el otro primero ¿Pero qué ha pasado? Que has ulteado ahí random Pista, uno de vida y ultear ahí desde una pareda, ¿eh? Era lo correcto, ¿no? Era the right play Tío, a morir ya ni pues Tío, una derecha He puesto una sentry ahí ¿Cuál nota de este po' medio? Ya ¿Ulteando? ¿Ultear ahí yo? ¿Ulteao? Porque hay un subnormal de otro tipo Un crítico Tío, me da dos críticos de 400, hermano He expulsado la discordia y he saltado además, hombre Qué buena suerte tengo, tío No había nadie He saltado, te habrá escuchado algo No había de qué saltar, ¿sabes? No sé Tengo TP Para de perder toda esa herva, ¿eh? Sí En el gordo No sé Creo que aquí hay alguien que no está haciendo absolutamente nada, ¿eh? Y creo que es el Kachi Mira la bitch que metía el Kachi Warchi, tío Sí, el Kachi no hace nada Directamente Genial, tío Están aquí todos Un asco esto, tío ¿Qué red social suele estar más activo? Ninguna En X En X En X va fuerte En X videos Ahí estoy muy activo No sé, tío No sé Tenemos muy poca frontline, creo Que no tanqueamos nada Y no podemos entrar bien ¿Sabes? Simplemente Si no estamos agrupados nunca Solo hay que esperar que me agrupe y tirar un 2 Lo que pasa es que No se puede estar todo el mundo muriendo ahí de repente en medio Ya ¿Vamos piquear aquí algún? ¿Hackley o Nangela? Bueno, hay muchos Me he escuchado No sé yo No sé Sí, tenía el tonto esa allá al lado ¿Qué es? A ver ¿Limits? ¿O no? Había, no sé Había tres personas ahí a mi lado Va a venir a Nure en breve Va a venir a Izquierda Voy a poner un gol aquí ¿Ves? ¿Ve a morir aquí esta? Va a ir haciéndole daño Yo tengo que irme Poco a poco Al de eso ya Sí, a ver Tienen uno muerto ya O sea Tienen uno muerto Bueno, Hachi muerto Te veo atrás Te veo atrás, eh Ok Tidecord es a Nure a 1 de vida ahí Eh, ¿podemos pelear esto o no? Sí Bueno, yo tengo una vida Me dice Me dice ¿Podemos pelear esto? Y no hay absolutamente nadie A round de mí, tío Joder Me he preguntado Y he dicho No estoy aún no hay vida Y me he tirado Siempre me he empezado Estaba uno Me han matado De cualquier skill Y el equipo Se ha ido a defender El titán No sé si era el play correcto Pero es el que han hecho No sé, tío Nuestra nox hace algo Exactamente No sé, tío No sé si está dando alguna skill Es que no entiendo ¿Por qué cojones Se mueven todo el rato Y hacen cosas? Yo juego a Nox, tío Estoy contra Gap Y meto más combos Que este tío ¿Sabes? O más presión Que este tío No entiendo No entiendo, tío De verdad Al piro Estoy oyendo He pegado bastante a este tío Lo he reventado No sé si he estado no hay vida Ya otra vez ¿Qué es esta mierda, tío? No sé si he tenido que comprar una puta céntrica Cada vez que quiero ulter Tío Me está esperando ahí todo el mundo Hermano He muerto porque nadie hace nada, tío Literalmente Se ha suicidado el Pau A ver Esto se defiende fácil Pero es que No sé, tío ¿Y qué está metido? ¿Cece la arte o algo insta? No, no ¿Qué coño te has ceceado? O sea, estaban ahí La Discordia y la Cleon En la pared ya Los dos, tío En la queue No sé si Bueno, voy a poner el Senti Todo el rato Para golpear Y ya está Es otro rollo, vamos Oning Fury está muy bien Esto Hay que atacar el Fire Supongo Bueno, no podemos atacar el Fire Tenemos que defenderlo y ya está No creo que lo estén haciendo Pero Por poder pueden Tienen algo así Alguien raro Ok Uy Yo no sé a quién matar, tío Tengo dudas Tengo dudas, la verdad Yo creo que a la Nur, ¿no? En realidad es el que tengo que matar Es que si no Es que Discordia también pega un montón Pero Yo creo que a la Nur da más por saco A ver, tío Ese tío Tira uno Literalmente Aparte, tú tira Ha fallado a otros Uncines No me gusta mucho Es que Es que Me parece Surrealiza, tío Que Que un Arteo Y un Cuchelain O sea, un Cuchelain Y un Cthulhu Me da Shea Y la Arteo Y me blinque en la cara, tío Con la Discordia sin activos Ahí delante Y no salgan Bueno, ahora Ahora están castigados Pero porque han trolleado Y han seguido pa'lante Pero Es que no sé Me parece Surrealizo Si acaso El Teo Instan ¿Sabes? Vamos a atacar El Fire Vamos al Fire Nosotros, ¿eh? Sí Bueno, llegar a Cthulhu No sé si podemos Ok, sale bien esto Matamos a Cthulhu también ¿No? Me voy y vuelvo, ¿eh? Bueno, me puedo quedar Me puedo quedar Me cuido con los Bombas Tardio, medio Ok ¿Va a ir gordo esto, eh? No estamos nadie No estamos nadie Estamos en la derecha Más o menos ¿Derecha? Mira, Clio Sí ¿Dónde está? Está buscando, creo ¿Es una pared? ¿O no? De momento no Es reventarse, tío ¿Ya? ¿Lo que le pego, tú? Totaos papel Media vida al Cthulhu ¿Qué lleva de Will? Joder Solo un ítem de defensa Ese puto Troll Literalmente No tiene otro nombre ¿Sabes? Eh Muere, tío Sí, ¿no? Vale Ese tío está súper mal posicionado Ya, supongo El Cthulhu Sí Está fatal ¿Casa la Nur? Muy bueno No sé, tío No sé Buena ¿Se muere ese también? Buena Es la chiquillo Dios, la que le he hecho a la Nur, cabrón Ya, le he visto, le he visto Estaba viendo el play Así, bueno ¿Lo doy finish? No creo, ¿no? Intentar tirar alguna torre más Si no ¿Quiere, izquierda? Tranquera No queda un rato Finish está difícil Pero eso cae siempre Está bien Nice Lo mal que ha salido eso, tío Han empezado suicidándose Tú has entrado perfecto a la Nur ¿Sabes? Es como, no sé ¿Cómo puede salir eso mal? ¿Sabes? Pero bueno Tampoco ha salido tan mal Al final ¿Sabes? Mira a este tío Vale Te ha aseado, ¿eh? Te ha aseado, ¿eh? Digo este, tonto Ah Voy, voy, voy Entonces Ya tendrá O sea, que no lo tenía Bicho, se tiene full cooldown Y que lo ofenda Es que este personaje Killiona es demasiado bueno Haciendo trampas y mierdas, tío Es un personaje Que para atacar Me parece una basura Pero para tocar los cojones, tío Tenemos que atacar a derecha, eh A ver, me está ahí Aprovechando A Tulu low Pero que, ¿este tío Tiene wallhack o qué? O sea, estoy encima un sentry ¿Quién? ¿En la discordia? O sea, la novia del Renegar ¿Eh? En la novia del Renegar ¿Qué sé, tío? Este es el pavo Está literalmente No sé O tiene un sentry en la gula Donde no he visto Pero me ha tirado El combo donde tengo un sentry ¿Sabes? Literalmente ¿No ha jugado mal? No No, si no es que juegue malo Es que me ha pegado un combo Cuando estaba encima un sentry ¿Sabes? Es lo que no entiendo A ver, he ido a nur Un dios ¿Por qué ese pull no? ¿Lo matan? Shell ¿Llevan dos shells? Ah, sí El shell también de la nur La dijo en la pared, ¿eh? Hemos tirado esto Cuidado, cuidado, cuidado Está muerto, ¿no? No ¿Te salgo? No No te salgo Oh, me ha escuchado Muy bien Muy bien, en principio ¿Ha tirado un bitch en la nur o ha sido ulti? Las dos ¿Te ha tirado ulti a ti? Bitch Es que, no sé O sea, me refiero Le he metido el pull para quitártelo encima Y no le he pullado No he visto que ha sido Pero no lo he tenido Está muerto, creo ¿Estás muerto tú? No, bueno No, lo he muerto Te iba a decir Que he dicho, creo Pero me ha venido una puta cliona En la pared otra vez ¡Y asco, joder! Qué hijo de personaje Qué puto cáncer, tío Muy pesado Ah, coño Si ese es el puto renegante, tío Bien ¡Brasco, tío! John Krabber Se fue de tu nombre, ¿eh? Es el de Shao, ¿no? Ni puta idea Muerto, tío Voy a insuerte a loco No tenía bits para matarlo En un puto silencio me ha matado No sé, tienen wars en todos lados Esta puta gente, tío ¿Qué están haciendo estas gente? ¿Puedes defenderlo? ¿El fire? Ahora se voy Vale, está a mitad de vida aún Cuidado que el otro está dando crítico Vale, ya está No lo sigas, no lo sigas, ¿eh? Sí, haciéndole perder el tiempo ya ¡Venga, pita! Ahora sí que lo podemos hacer Ahora hay que hacerlo Sí Está tanqueando ¿Quién coño está tanqueando esto? Está muriendo aquí Venga, vamos a atacar izquierda Tengo que atacar todo, pero Porque la derecha La derecha ha respawn Mía Cuidado, ten cuidado Este muro se ha metido Ha salido ya Va a ti Liteo aquí yo Para que no esté allí Me va uno, ¿eh? ¿Quién me va? Creo que hay alguien por ahí Ya cae una cosa Con la calma y ya está Tío, este personaje de verdad Es que no tiene sentido, tío O sea, no tiene puto sentido ¿Por qué no se te pegan, joder? Me estaría muy alto Me mata de un Dos básico O sea, me mata un básico Dos, tres básico Y ya está Muerto Con el puto uno Que no puedo evitar de ninguna manera Es terrible, tío Me cometería muy vasto, tío Qué rabia, joder No puedo cortar Porque son unas knock-up Tiraos, tiraos, tiraos No sale mal esto ya, ¿eh? Qué guillillo, tío Tiene visla duro muerto Bueno, se ha salvado Y ha hecho mucho daño encima La Clion acaba de asear Clion TTP Oh, me jodas, tío Están baqueados o algo Están baqueados o algo, ¿eh? Eh, ¿podemos hacer algo? Seguimos asediando, ¿eh? Engalar Somos mis No tengo viso No sé dónde está Clion No sé dónde está Clion Ha saltado Ya, pero no sé qué carajo Aquí, aquí, creo Aquí, aquí ¿Lo podía tirar? ¿Lo metí? Estaba tirando el 2 Si hubiera TPA directo Sí que me iba ¿Ha sido Bits y Aegis? ¿Ha sido de discordia? De los dos, creo, ¿no? De los dos No sé si han gastado cosillas, ¿no? No sé si Bits y Aegis Pero Aegis al menos sí Bits también, quizá No lo tengo claro Están bastante jodidos Pa' entrar ahí, ¿eh? Esta partida, tío, interminable, loco Esté cortadas La reina está llegando ¿Ha tirado Bits o qué coño? Vámonos El Dibio está ahí bien, ¿no? Cuidado Sí, me piro He que atacar el fire o algo Sí, hay que baiter Estoy rotando pa' allí Vaya Que el error ha saltado, ¿eh? Cuidado, Borch Estoy muerto No tienes la manzana en la cara Me ha quitado 1400 la manzana sola He metido una buena ulti He hecho mucho, mucho, mucho daño Pero no han muerto El Hatch este Está pillando la ruta de mis cojones Porque hay una Null Sin a decir saltando En nuestra cara, tío Menos mal ¡Uuuh! ¡Dios! Ese muro acaba de salvar, ¿eh? Bastísimo No sé Se ha pensado que iba a venir por detrás ¡Han bien malado, tío! Sigue, te cuencas a mierda, loco No pueden hacerse el fire, por suerte Una puta manzana 1460, ¿sabes? Y tengo 1300 de vida Literalmente me matan un 50% Solo una skill ¿Sabes? Joder No es que te pides Pero porque están haciendo engage de mierda Otra vez les han pillado en el puto medio, tío Es el problema, loco Que no estamos nunca peleando Haciendo nada juntos Nunca Nunca, nunca, nunca No 50 minutos de puto game este de mierda, tío Con un puto Cthulhu Que literalmente Me da grima que lo matan de dos básicos ¿Sabes? Y es como No sé Está el tío tirando para adelante Como si nada La arte igual Dame un resumen, Miguel No entiendo nada Un par de... ¿Qué ha pasado? ¿Qué problema hay? El Cthulhu sin darse ahí mal Estaba la piedra esa Donde he pingueado, tío Ahora no sé dónde está Es que el Hachi está guajísimo, tío Voy a tirar ulti aquí para zonear No pueden entrar los otros No sé dónde está aquí, hombre Está aquí, está aquí Está ahí Cuidado Se ha metido Se ha metido Se ha metido para ti Aquí, aquí, aquí Me piro Cuidado, cuidado Cuidado Que estás solo Estás solo en la frase recurrente de esta partida en general, ¿no? El Hachi man es malísimo Se ha muerto con Bisha Eski Warchi, tío Dile algo a este hombre Y me ha tirado ulti para hacerle build Que flipas, ¿no sabes? Si es que no han podido ni pegarle ¿Quién coño la ha matado? La Clion no la hemos soteado Antes de empezar a team Ah, no, no La ha matado al final Esto la ha matado después La ha matado Bisha Eski de la Clion Está aquí Tío, pero ¿Qué tú pones? Oye, qué bueno El otro lo he reventado He reventado el otro también Quería ponerle un muro Para que no pasara para acá A ver si das con la ulti Pero he fallado El boss y el muro, tío ¿Este por qué no se está cayendo? ¿No tiene el dash? Pero seguro No sé, a lo mejor se la han cortado Pero es como Igual, ¿sabes? Tengo que pirar Cthulhu se ha pillado Un play win con Cthulhu, tío Ya, ya Un poco extraño, la verdad Hace tiempo Creo que no puede pasar Hace No estamos tan cerca tampoco Alul sin salto, eh Ah, coño Ha saltado ahí, joder No, pero me los he reventado Anul sin salto No puedo hacer nada He muerto Ulti del otro ¿Ha tirado blink también la Arty? ¿O qué coño? Sí ha sido blink, ¿no? Vale, han tirado a la izquierda A la otra ¿Puedes tirar eso tú? Está la anul ahí Aguantándote No sé qué va a pasar aquí Hache a lo mejor muere Pero bueno Es literalmente Depearme y apretan al 4 Todo el puto mundo Yo creo que chile Al 4 ya estás haciendo suficiente No hace falta que blinqueen Ni nada Porque te vas a morir Solo Eh, clio en una Aegis, eh Está muerta la nox Cuidado, 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 eh Buenísima Ha tirado bichas Bichas a Anul también Y esta gente está tan cebollada, tío Sí, porque no están vivos 5 contra 2 ¿Sabes? Me preocupa la puta discordia en los muros, ¿sabes? Anul low Sin Bich Sin Bich, eh Ya no voy a TP'ar ahí Ahora llego ¿El Clio sin dash aquí? Sí, sí Estoy de camino Pero es que los putos muros Están super low ellos, eh Sí, sí Estoy muerto Esa manzana más falsa Que su puta madre Loco que me haya dado Pero bueno No iba ni pa' mi literal Si estoy en mi 3 Nada, se defiende, se defiende Creo que está la nox Están muy low ellos Esa manzana, tío Lo más falso que he visto en tiempo, colega Literalmente no me daba O sea Y encima le daba la ulti No se ha escuchado la ulti No ha salido Pero bueno Joder Y yo me quedo caer El rebote de Randall ¿Sabes? El puto colmo Directamente Creo que no pueden finish Por suerte, pero Esa manzana es el puto colmo Ya, eh Directamente Aún así tu ulti Has sido un poco lenta Por eso Picha, pues si es que Yo que sé Estaba corrayado Ya, ya, ya Es que es lo que hay ¿Sabes? Dios, que es un asco, tío Entro y muero Porque hay demasiado Daño en área ¿Sabes? Directamente No sé, tío Tiraré la ulti lejos Y ya está, ¿no? No haré nada más Yo que sé No lo sé No puedo ganar a la Cliona Uno contra uno Simplemente me counteré Y no puedo entrar a los otros Porque están todos agrupados Ahí apilados, tío Y en cuanto entro Me caen dos ultis Guarda aquí ¿Qué hacemos con el fire? No sé No sé No sé Tienen guard por ahí ¿Por todas las están dando? ¿Le están a mitad de vida? ¿Un poco menos? ¿Te he robado? Buenas ¿Me piro? No sé por qué lo veía de ahí El puto juego este Está más bugueado Con las Con las distancias De ver las cosas ¿Sabes? O sea A veces no ves el fire Está más melee Y esta vez lo veía Desde mi puta casa ¿Sabes? Mira yo me he ido Me he ido He gastado todo He gastado todo Me tengo que ir ¿Eh? Hay un asalto a medio Es que no quiero pelear Nada Tengo cero Tengo cero cosas Joder Cómo me estoy mirando Cabrón A ver si no me voy a ir aquí La partida no se acaba Tengo que ir ahí He cambiado algo Por un Bloodforge Y ya está Tío Está aquí Está aquí En la pared De la derecha Se ha metido Está aquí Está por aquí Está aquí En medio Está bien Está bien ¿Sí? Claro que no Calla, yo arreo Te la he reventado Sí, sí, lo he visto Tendría que ser Más o menos bien Mira, viene aquí A defender todo Ay, no le doy Tío No le doy Con el tos Tío Si hubiera tirado bits Igualmente estaba Retreat ¿Qué nox está ahí En medio, tío? Joder, este tío Retreat pero agrupados Tío ¿Qué hace el Katuru, tío? Está perturbando mucho El Merlin Ya no sé Por otro sitio Ya no entiendo La ruta No entiendo la ruta Del Merlin, tío ¿Sabes? ¿Cómo podemos irnos Agrupados ahí juntos Y que no puedan hacer nada? Pues no No, no, no No, no No, no No Me ha dado la manzana, tío Joder Sale bien, ¿no? No 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 Joder Ha dado la puta manzana De los cojones, tío Tenía que haber tirado Más rápido el bits Era simplemente Entrar con Bling Y hacer Disrupt ¿Sabes? Y irme Que he puesto el 3 atrás Para irme, ¿sabes? Pero me ha dado La puta manzana De los cojones, tío Para que no tiraran el Fenix Y ha salido bien la cosa Veré la cabeza Esta partida ya, ¿eh? Más la Clio, ¿eh? Sin vida Es imposible Es imposible, loco Se ha metido ahí dentro Que horda, Julio ¿Te gusta o has escuchado a MF Doom? ¿Qué no pegas, tío? El Cattulus ha cambiado la vida de ahí Y los que no pegan Claro, cabrón ¿Por qué Hachiman pega negativo? No me va a gustar MF Doom Pega negativo el cabrón ¿Milla X, no? ¿De Clio? ¿Por qué el Hachis tiene el... Y yo, dile que se pille el Titan, tío Mesa mierda Si no le quito... No, en vez del Deathfall Ah, ya ¿Qué es esto? Vamos a ver, Clio aquí Ah, hacia abajo ¿Está contra ti? Sí Ah, en izquierda No tengo poti de 3K, ¿eh? Entra y me pira bien Me pira bien He hecho mucho daño, mucho daño, ¿eh? Anur a 20%, Clio a 20% Ahí está el Anur, ¿ves? No tengo poti de 3K No quito una mierda Esta gente tampoco es que ha ganado No, no se voy a hacer, claro Bueno, si están muriendo algunos menos Yo qué sé O sea, lo que he hecho ahí, tío O sea, he hecho un engage por detrás De puta madre y reventado, tío Y me han entrado con todo Y me muero, obviamente Pero cómo He dejado dos tíos al 20% de vida Solo tienen que acabar de pegarle Un hit a cada uno, tío ¿Sabes? Y el Anur sí que se ha salvado Porque no le han dado el hit de milagro ¿Sabes? Porque le han metido el stun ahí el tap Y le ha tirado el shell El otro pago también La partida ahora dura mucho No es que duren mucho Es que esta gente es malísima, gente O sea, esta partida tendría que ser Una paliza tremenda Desde hace rato Pero es que Nox literalmente O sea, no sé qué pasa Si solo tienes que meterle un 2-1 Al primer tanque que veas delante Y que lo exploten tus carries, tío ¿Sabes? Es que no entiendo No entiendo cómo no está pasando eso Cómo no están explotando Pero no, no está pasando Ya te lo digo Después de esta partida Trabajan a jugar otra Hombre, otra jugada Hemos solo echado una Pero Dios Es que es muy difícil, tío Es que literalmente falta Falta Aquí, Clio Esperándome en el stick No atacan En el momento He empezado a trolear en este punto Solo para salir la partida Así te va Muriana, tío Así te va, cabrón Hijo Puta, tío ¿Tú te crees que dices? Miren, te notas, eh Ya, ya Espectacular Un poco más agresivos con el Fire, tío Y se vuelven locos esta gente He hecho nada Han tirado el Fenix cuatro veces ya Con el Fire Es cuando estábamos muertos, cabrón Han intentado asediar el medio Y no lo han conseguido antes Cuando era más mal, incluso Vale, 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 vale Vamos a finish Vamos ¿Cómo Clio está vivo aún? ¿Qué cojones? Yo no me he cargado Yo, Arcio 90 segundos muerto, tío La peña Hostia puta He subido Hostia, menos mal Nos han ahorrado el de esto De ir pa' allá, tío Hostia No he visto tanto repuntime En mi puta vida, cabrón Su puta madre, cabrón Cuenta segundos, tío De repuntime En plan Tú ya no juegas esta partida, ¿sabes? Si mueres Yo creo que el Merlin ha pasado 150k, eh Ha hecho mucho poker late Pero, yo qué sé Puede ser A ver Puede ser, eh Y que no ha llegado a los 50 Es el Hachi A ver Sí, sí, que ha llegado, sí 50 Hachi A los 50k Y yo en 70 minutos ¡Catulo, tío! ¡Catulo, tío! ¡Suscríbete!